Buenos días a todos. Muchas gracias por participar y por atender a este seminario. Muchas gracias por su tiempo, su disponibilidad y su amabilidad. Vamos a profundizar un poco en qué es el riesgo cardiovascular en genética, cómo nos podemos beneficiar de los nuevos avances en genética molecular y, sobre todo, cómo podemos ayudar a cada uno de los pacientes a hacer una mejor genética predictiva y prevenir el riesgo de patologías que tanto afectan a la población adulta. Soy Teresa Perucho, soy la directora de Génica, laboratorio de genética de Madrid, en España, y nos dedicamos principalmente a la genética predictiva. Hacemos diagnóstico de enfermedades hereditarias, pero sobre todo, y uno de los temas que más nos gusta profundizar es la genética predictiva. Y en este caso, hoy vamos a hablar exactamente de riesgo genético cardiovascular. Me interesa que tengan en cuenta que vamos a hacer el seminario dividido en tres partes. Por un lado, vamos a hablar de unos conceptos genéricos de genética predictiva, luego nos centraremos más en riesgo cardiovascular y, finalmente, un poco de cuestiones prácticas de acción de cara al día a día, cuál es el protocolo de actuación, el tipo de muestra, cómo se envían las cosas, ese tipo de cosas. Así que vamos a empezar por la genética predictiva. La genética predictiva es la rama de la medicina que ayuda a determinar la probabilidad de aparecer una enfermedad y, sobre todo, da las herramientas adecuadas para aplicar unas medidas preventivas. El objetivo, que no se nos olvide, el objetivo es evitar la aparición de la enfermedad. Si no se puede evitar, lo que nos gustaría es retrasar su aparición o disminuir sus síntomas, pero esa sería principalmente la idea de hacer estudios genéticos predictivos. Aquí teniendo en cuenta que la única manera de poder predecir futuras enfermedades se basa en la genética. Es información que tenemos en los genes que todavía no se ve en el fenotipo, no ha dado la cara, pero la información está ahí. A lo mejor conocemos la parte genética, mejor podemos modificar el ambiente y prevenir la aparición de la patología o retrasar su aparición. De forma esquemática, para que no se nos olvide, se trata de conocer el componente genético del paciente para poder cambiar el componente ambiental con el objetivo de prevenir. Este sería el esquema que no se nos puede olvidar, que es el básico. Vamos a profundizar un poquito más. Hay dos tipos de enfermedades genéticas. Hay unas enfermedades monogénicas cuya causa es un único gen. En este caso son enfermedades deterministas. Hay una mutación en un único gen. Esta mutación determina la aparición de una enfermedad. El 100% de los pacientes que tiene esta mutación presenta la enfermedad. Estas enfermedades son enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, que son muy agresivas y con unos efectos y síntomas para el paciente muy grandes, pero que no afectan a toda la población. En cambio, las que sí afectan a toda la población son las enfermedades multifactoriales. En ellas hay diferentes genes implicados con diferentes mutaciones posibles y además el efecto de cada uno de los genes es diferente. Son efectos sumatorios y no todos los genes tienen la misma implicación en la aparición de la patología, sino que cada uno tiene un efecto posible. No llegan a desarrollar el 100% porque el componente ambiental también tiene un importante peso en la aparición de estas enfermedades. Esta es la herencia multifactorial. La herencia multifactorial es de la que estamos hablando. Es la suma del efecto del componente genético y el efecto del componente ambiental. Solamente con la suma de estos efectos es cuando aparece la enfermedad. Piensen ustedes en enfermedades que afectan a la población adulta, en diabetes, en cáncer, en obesidad, en Alzheimer, en enfermedad celíaca, en riego cardiovascular, enfermedades cardiovasculares que son las que vamos a hablar ahora. Todas siguen este patrón, todas son herencias multifactoriales. De una forma muy visual les hemos puesto un esquema como si fuera una ruleta rusa. Estamos jugando, aquí estamos jugando a que no nos toque, a que no nos toque la herencia, la enfermedad multifactorial precisamente. Tenemos colores negros que serían los genes, el componente genético. Tenemos números en rojo que son los ambientes, el efecto ambiental, pues la exposición a ciertos fármacos, enfermedades maternas durante la gestación, la dieta, los hábitos que llevamos si hemos estado expuestos a radiación o alcohol, cuanto más para que nos toque podemos jugar a los rojos, jugar a los negros o jugar a un único número. Pero la manera de poder evitar la aparición de la enfermedad es precisamente esta, es intentar evitar, por ejemplo, todo el componente ambiental que más nos puede influir en cada una de las patologías que podemos diagnosticar en la consulta, por ejemplo. Esta es la base de la genética predictiva que se aplica, como les había dicho, a un montón de enfermedades multifactoriales y son las principales causas de mortalidad y en la población adulta en toda la población, en todo el mundo. Son enfermedades que se repiten. Hoy nos vamos a centrar exactamente en el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular ya como enfermedad multifactorial, como les decía. Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de trastornos al corazón, como todos ustedes saben, trastornos de los vasos sanguíneos que incluyen diferentes patologías, desde tromorismo venoso, dislipemias, arteriosclerosis, hipertensión, riesgo de infarto. Estas enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes, afectan principalmente a personas de mediana edad y son la principal causa de muerte en el mundo según la OMS. Es que cuantifica exactamente que el 31% de las muertes registradas en el mundo se deben precisamente a enfermedades cardiovasculares. Por eso las vamos a tratar de estudiarlas. Y son enfermedades multifactoriales. En este caso ya les expongo un poco más cuáles son los del componente genético y ambiental de cada, así un poco más en general de ellas. Ahí el componente ambiental, la ingesta de sodio, la dieta rica en grasa, el escaso ejercicio sedentarismo, el estrés, la situación de obesidad o síndrome metabólico, la ingestión de folatos, el tabaco, la inflamación, el sexo, la edad. Todo esto pueden influir sobre diferentes genes que están implicados en la aparición de estas patologías y finalmente tener, pues en este caso concreto, una aterotromosis coronaria. Sería uno de los ejemplos también ya para ir concretando un poco más. Lo que sí está claro y lo que sí tratamos de defender y las sociedades médicas ya lo saben, es que esto se puede prevenir. Al menos el 80% de las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares podían prevenirse con estudios genéticos. Si el paciente, y en este caso el especialista, conociera qué riesgo genético tiene un paciente, podría controlar mejor el ambiente en el que se mueve y cambiarle los hábitos de forma personalizada para ese paciente en concreto con el fin de evitar, retrasar o disminuir estas enfermedades. Y este es nuestro objetivo. O sea, nuestro objetivo que no se nos olvide es mejorar la vida de los pacientes. Y es una lástima que pudiendo ser tan fácil de prevenir, hay veces que no, pues que la sociedad no nos permita hacerlo. Es verdad que muchos pacientes van al médico a curarse. Cuando la patología ya está presente, cuando los síntomas ya están, acudan al especialista porque quieren una curación. Es curación, es diagnóstico de la enfermedad y curación. Nosotros abogamos siempre por la predicción y la prevención. No tiene que ser un paciente el que acude al médico, tiene que ser una persona sana la que acude al médico. La que acude al médico y se analice cuál es su predicción a padecer ciertas enfermedades. En ese caso sí que se pueden prevenir. Así que vamos a intentar promoverlo así en las consultas y a ver si mejoramos entre todos la percepción de la medicina preventiva y predictiva. Como ejemplos concretos de enfermedades cardiovasculares que tienen un componente genético que se puede analizar y que se puede conocer para poder prevenir su patología, no todas las enfermedades cardiovasculares tienen un componente genético pero hay algunas que sí y estas son las que les vamos a presentar hoy precisamente. Por un lado están las dislipemias o el riesgo de infarto. También se puede aplicar este concepto de genética preventiva al riesgo de hipertensión arterial y también el riesgo de atroposis venosa. El riesgo de atroposis venosa tanto en personas de la población general como hemos identificado un riesgo de atroposis venosa en concreto en mujeres jóvenes asociado al consumo de anticonceptivos orales donde también está muy indicado hacer este tipo de análisis. Vamos ahí yendo uno por uno. En cuanto al riesgo cardiovasculares, las dislipemias y la enfermedad coronaria isquémica, es decir, el riesgo de infarto a un bebé miocardio está íntimamente ligado a la aparición de placas de aterón y la aparición de aterosclerosis. La aterosclerosis, como todos ustedes conocen, es una situación de lípidos en las paredes arteriales que hace que disminuya el haz de luz de las arterias y que se puedan producir más fácilmente infartos y procesos isquémicos. Nosotros podemos prevenirlo. Conociendo las causas es básicamente la única manera que tenemos de poder prevenirlo. ¿Qué causas tienen, causas posibles de un infarto de miocardio? Pues causas ambientales como el consumo de alcohol, el consumo de drogas. También hay unas patologías asociadas que cursan con aterosclerosis, pues la diabetes mellitus tipo 2, que el paciente sufra gota, que tenga suficiencia renal. También casos de hipotiroidismo o principalmente de síndrome metabólico. Todas estas patologías, ellos saben que una de las consecuencias más graves que pueden tener si no consiguen modificarlas o si no consiguen cambiarlas es que pueden desarrollar aterosclerosis y riesgo de isquemia. Pero lo que no saben es que además hay causas genéticas. Y dentro de las causas genéticas están, pues hay, por supuesto, hay causas monogénicas, hay una hipercolesteroidemia familiar concreta donde los pacientes desarrollan, tienen el colesterol elevado desde que son niños. Son niños que una vez que al colegio ya no pueden llevar un bocadillo de chorizo porque saben que el chorizo no pueden comer porque tienen mucho colesterol y ya siendo muy pequeños lo saben, este no es el caso de las patologías que queremos explicar hoy porque este sería un caso de una enfermedad monogénica donde hay una mutación antedada y toda la familia presenta desde una edad muy temprana los síntomas de hipercolesteroidemia. No sería el caso de la nuestra ahora mismo porque son enfermedades monogénicas. También el déficit del receptor de la CDL, estas son enfermedades monogénicas y nos vamos a centrar más en las que tenemos algo que hacer y algo que modificar, que son los multifactoriales. Genes que están asociados al transporte plasmático de lípidos, es decir, genes de las apolipoproteínas, la APOA5, la APOC3, la APOE, estos genes son los que predisponen a tener aterosclerosis y a desarrollar un proceso isquémico. Lo que no sabe el paciente, lo que no tiene muy claro algunas veces es que el paciente sabe que teniendo una patología previa, una de las patologías asociadas, tiene más predisposición a desarrollar aterosclerosis y riesgo de infarto. Pero si le hacemos un estudio genético, ya se suman los efectos y tiene un informe objetivo encima de la mesa que le está diciendo usted tiene un riesgo elevadísimo de riesgo cardiovascular. Tiene que controlar ahora el ambiente en el que se mueve o controlar la obesidad o disminuirla. Ahora, tiene que ser ahora y mañana ya es tarde para poder evitar estas patologías. Les digo todo esto para que no se crean que los pacientes, o sea, no se crean que simplemente viendo al paciente, el paciente ya sabe que tiene riesgo y ya está. Es que hay veces que lo saben, pero llevan tanto tiempo con él que no se conciencian. Entonces, siempre un estudio genético, además de ofrecerle al médico una herramienta más y unos conocimientos que de otra forma no podría, es que le está ofreciendo una nueva motivación. Una nueva motivación al paciente para cuidarse. Para que no asuma simplemente su condición de diabético, su condición de obeso, sino que tenga una herramienta más para motivarse de que esto no puede continuar. Y este es el caso porque lo utilizan muchísimos de nuestros médicos precisamente para concienciar más al paciente. Justamente esto es lo mismo que les decía antes. En modo de esquema, también para que lo vean, los genes relacionados con las licoproteínas son los que hacen precisamente, son los que están asociados con el transporte del colesterol a través del plasma. O sea, que son ellos los que se tienen que analizar para poder hacer un buen estudio genético sobre riesgo precisamente a isquemias y a la formación de placas de arteriosclerosis. Este es el primer grupo de patologías cardiovasculares que quería presentarles. El segundo es el riesgo de hipertensión arterial. Todos ustedes saben que la hipertensión arterial es muy frecuente en los individuos de raza blanca, vamos, entre un 30 y un 40%. También en individuos de raza negra es mucho más elevada. Y lo que es muy interesante es saber que el riesgo genético es el que justifica esta variación. La hipertensión arterial está mucho más asociada a causas genéticas que ambientales. Ambientales, por supuesto, pero genéticas principalmente. En este sentido, hay muchos genes que pueden estar afectando a la hipertensión arterial. Entre ellos, pues el sistema reina angiotensina-aldosterona, el gen de la enzima convertida de angiotensina. Hay un genotipo, el genotipo DD, que es una delección. La D es una delección. El otro genotipo que hay posible en este gene, en esta patología, es una I de inserción. Entonces, los genotipos de los pacientes pueden ser o DD, homocigoto para la delección, o II, que es homocigoto para la inserción, o DI, que es heterocigoto. En este caso, se ha identificado el genotipo DD, es decir, los pacientes que presentan la delección en homocigosis, alguna la enredada de su padre, otra la enredada de su madre. Estos pacientes tienen una mayor tendencia a una mayor tensión arterial. Además, tienen alteraciones ateroscleróticas y alteraciones microvasculares. Es decir, el gen de la enzima convertida de angiotensina es uno de los principales que conviene estudiar siempre que el paciente tenga historia familiar de hipertensión arterial. También hay un grupo de genes responsables con el manejo renal del sodio. En este caso, se ha seleccionado el gen B3, que es el que tiene más base científica, más bibliografía asociada a esta patología, donde tiene una bibliografía más contrastada, y donde se ha encontrado que hay un polimorfismo que aumenta la actividad del transportador sodio-prutón y, por tanto, aumenta la hipertensión arterial. Este gen se analiza siempre, siempre conviene, siempre tiene que estar. Hay otro grupo de genes que están asociados a la función endotelial. En este caso, analizamos el NOS3. Es decir, son genes que están asociados con el tono vascular. Una pérdida de, precisamente, esta tensión vascular y de la musculatura de los vasos hace que se relaje. Si se relaje, se produce vasodilatación y, pues, como consecuencia, hipertensión arterial. Hay que, precisamente, controlar mucho el tono vascular y, en este sentido, proponemos el estudio, el análisis del gen NOS3. Otro grupo de genes, también, que afecta también la hipertensión arterial son los receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos, tanto el 1, el 2 y el 3, son fundamentales en la señalización celular en relación con la hipertensión. Precisamente por eso, los analizamos y los metemos en este grupo. Nos dan una información muy útil. Y les vuelvo a presentar otro esquema. Es que la forma del objetivo con los esquemas siempre es el mismo. Es que vean que todo está relacionado. Que los receptores adrenérgicos se relacionan, o sea, les llega la señal del sistema nervioso central, el sistema renina angiotensina con el gen de la ECA o hace que está implicada la retención de sodio y en el agua, la gasoposición, todo está implicado, todos los genes están implicados unos con otros y este es el objetivo, esta es la razón principal de analizar siempre muchos genes. No se puede analizar un riesgo genético analizando un ecogen o dos. Siempre conviene estudiar el mayor número de genes posibles. Somos conscientes de que muchas veces nos dejamos genes que están asociados, pero todavía no se han asociado con una suficiente base científica, base bibliográfica. En este sentido, nos comprometemos a incorporar siempre nuevos genes, a mantener siempre actualizado el servicio, incorporar nuevos genes que necesiten, que hayan superado las revisiones y tengan suficiente peso científico, porque están todos absolutamente relacionados. Y cuanto mejor conozcamos el componente genético, mejor podremos modificar el ambiente. Eso es una premisa que se mantiene. El tercer grupo de patologías asociadas al riesgo cardiovascular es la trombosis venosa. En este caso, la trombosis venosa es un conjunto de dos enfermedades. Hay una trombosis venosa profunda asociada a extremidades inferiores que se forma como consecuencia de un trombo en las venas profundas que puede estar precedido o seguido de inflamación en la pared vascular. A veces no sabemos qué es lo primero, cuál es la causa y cuál es el efecto, pero que está asociado siempre ocurre eso. Cuando este trombo que se forma en las venas profundas se desprende y termina en una arteria pulmonar, en este caso tenemos una embolia pulmonar, pero es otra patología, es otra síntoma de la misma patología de la trombosis venosa. La trombosis venosa es una enfermedad que es una causa importante de mortalidad y morbilidad en la población desarrollada. Tiene un alto coste de hospitalización, se trata con hospitalización y con antitrombóticos a nivel hospitalario y con reposo, con lo cual normalmente afecta a personas en edad productiva, con lo cual tiene un elevado coste porque estas personas dejan de trabajar y dejan de producir. Además, tiene una alta probabilidad de recurrencia porque es un componente genético muy importante y principalmente tenemos que tenerlo en cuenta porque el 15% de las muertes hospitalarias son por esta causa y está muy presente en la muerte súbita también. O sea, que es que hay que tener especial atención, hay que dar la atención que se merece la trombosis venosa. En este, hay que dar la atención que se merece y vamos a profundizar un poquito más. Dentro de las causas ambientales posibles, pues la inmovilidad del paciente, no se trata de sedentarismo solo, sino de inmovilidad, que estén encamados o que estén en reposo porque tienen un traumatismo, un esguince o ese tipo de inmovilidad es el que lo favorece. Por supuesto, las cirugías, cualquier acto médico en el que se puedan producir trombos o que la coagulación esté implicada. Traumatismos, edad avanzada, cáncer, el momento del embarazo, del porperio, el uso de anticonceptivos orales, que vamos a ver un poco más tarde, incluso los anticonceptivos orales, o sea, los estrógenos también pautados como tratamientos de reemplazo hormonal en la menopausia. Dentro de las causas genéticas hay mutaciones en varios genes, genes, el factor 5 de coagulación, el factor 2, la tetraidofilato reductasa, la metilén, el GENPAI1 o el FGB, que por un lado pueden, mutaciones o polimorfibros en estos genes, pueden aumentar la hipercoagulabilidad en la sangre y que se puedan formar trombos más fácilmente y por otro lado también favorecen la hipofibrinolisis, es decir, los inhibidores de la... es precisamente las dos vías por las que actúan las mutaciones en estos genes. Vamos un paso más allá y vamos a explicar cuál es el riesgo a trombosis venosa cuando hay anticonceptivos orales presentes en la misma paciente. En este caso vamos a analizar solamente los genes, dos genes, los dos factores de coagulación, el factor zicoleiden y la protromina. En cada uno de ellos se analizan la mutación más frecuente. Hay especialistas que no conocen el nombre del gen pero sí conocen el nombre de la mutación porque casi casi se nombran por la mutación. Una cosa que me gustaría explicarles es que es muy curiosa la herencia de estos genes porque cada uno de los dos genes puede ser dominante o podemos tener el paciente en heterocigosis o en homocigosis la mutación. Esta mutación puede estar presente en los dos alelos y que sea en homocigosis o en uno de ellos y que sea en heterocigosis igual que el gen de la protromina pero cada uno confiere un riesgo genético diferente. Es decir, es mucho más grave tener la mutación en el factor zicoleiden en homocigosis porque entonces sí que no se va a producir la proteína y tiene una posibilidad de desarrollar trombos muchísimo mayor 80 veces más. Es una probabilidad 80 veces mayor si la mutación en el factor zicoleiden está en homocigosis que si está en heterocigosis. En heterocigosis el paciente tiene un riesgo elevado multiplicado por 4 entre 4 y 7 veces superior a la población normal. Pero si está en homocigosis tiene un riesgo 80 veces mayor. En la gente de la protromina igual, si está en heterocigosis tiene un riesgo entre 2 y 4 veces más. Este tipo de herencia se denomina herencia semidominante. Es decir, el homocigoto mutado tiene mayor riesgo que el heterocigoto y este mayor riesgo que el homocigoto normal. No es ni dominante, que sería esto, ni recesiva, que solamente este presentaría la patología. En este caso el heterocigoto también la presenta en una escala menor que el homocigoto mutado. Por eso se denomina herencia semidominante. Como es una característica genética diferente quería presentársela. Los anticonceptivos orales se han asociado siempre, bueno desde los años 60 que es cuando empezaron a utilizarse, donde aparecen los primeros estudios asociados a trombosis, se han asociado con una trombosis venosa en mujeres jóvenes. Vamos, con un ratio de 4. Principalmente porque aumentan los factores de coagulación, el factor 2, el factor 7 y el factor 10. Y también porque disminuyen los inhibidores de coagulación. Pues la antitrombina, la proteína S, aparecen disminuidos, medidos en plasma y aparece un aumento de la resistencia a la proteína C activada. Estas son las causas principalmente por las que los anticonceptivos orales se asocian a un riesgo a trombosis. Y cuando además juntamos en la misma paciente un riesgo a trombosis y un riesgo a trombosis por anticonceptivos orales y unos polimorfismos de los genes que están asociados, entonces ya la paciente tiene un riesgo elevadísimo. Nosotros recomendamos hacer un estudio previo de mutaciones en el factor 2 y el factor 5 de coagulación antes de que la paciente le den anticonceptivos orales por primera vez. En las consultas de ginecología, cuando hablamos con los ginecólogos y les explicamos esto, dicen que les parece muy interesante, pero que ellos ya hacen un estudio genético a las pacientes y por propia experiencia les puedo comentar. El estudio genético que les hacen a las pacientes consiste en preguntarles ¿hay casos en su familia de trombosis venosa? Y normalmente la población general no identifica una embolia con una trombosis o no tiene la terminología médica tan día a día como para poder asociar este tipo de patologías y además que hay veces que hay mucha información de nuestros familiares que no conocemos o que se nos olvida. Entonces, pues en función de lo que responde la paciente, que responde la inmensa mayoría de las veces, no, no hay casos en mi familia de trombosis venosa, entonces el ginecólogo dice perfecto, le puedo recudar de anticonceptivos orales. Esto no es un estudio genético, esto es una pregunta en una consulta, pero ni siquiera es un estudio familiar. Lo que pasa es que es poco objetivo, es poco objetivo. Le recomendamos nosotros siempre hacer un estudio genético de estos dos genes a toda mujer en edad fértil que vaya a tomar anticonceptivos orales porque no es un estudio caro y puede prevenir una patología bastante importante y bastante incapacitante. Estas son las cuatro patologías que quería explicarles como asociadas a riesgo cardiovascular desde el punto de vista multifactorial. Nosotros estudiamos la genética predictiva, como les comentaba, también estudiamos otros tipos de patologías que podrían interesar a un cardiólogo, que se las estoy presentando, son patologías menos frecuentes, patologías asociadas con la muerte súbita, ya con situaciones de gravedad y que también están disponibles, todas tienen una base genética definida, concreta, estudiada, validada y le da una información al cardiólogo bastante importante. Algunos de ellos, por ejemplo, están especialmente indicados para deportistas de alto riesgo, todos los que tienen que ver con la muerte súbita, que son los primeros, los deportistas de alto riesgo, deberían hacer este tipo de análisis de cardiomiopatías, de displasias abismogénicas, para controlar cuál es su posibilidad de sufrir una muerte súbita cuando someten al corazón a un ejercicio excesivo. Pero no solo de cara a que ellos lo sepan y no porque dejen de hacer este tipo de deportes, sino simplemente para que puedan tener a mano las herramientas para poder tratarlo en el momento que aparezca, es decir, que tengan un desfibrilador al lado del campo. No les estamos diciendo que dejen de jugar o que dejen de contratarles los clubs adecuados o dejen de pagar por ellos lo que quieran pagar, pero sí que tengan un desfibrilador cerca por si acaso les pasa. O sea, el concepto es prevenir. El concepto es prevenir. Y en este caso también se puede prevenir. El concepto y el objetivo del estudio. El objetivo del estudio es siempre darle a un paciente un tratamiento personalizado. O sea, le vamos a dar las pautas de revisiones, las pautas de tratamiento farmacológico o las pautas de las veces que tiene que venir a la consulta o de qué familiares deben venir a la consulta específicos para cada paciente en función de su resultado genético. Es que esa base de la medicina personalizada es una de las grandes valores de la genética predictiva, poder hacer medicina personalizada al máximo. Por supuesto, prevenir patologías asociadas, incluida la muerte en este caso, y dar información útil para los familiares del paciente incluso. También para... pues haciendo estudios familiares y que puedan venir a la consulta individuos que nunca han tenido ningún síntoma de una patología, pero que pueden haber heredado el riesgo genético a desarrollarla, pues deberían saberlo. ¿Quiénes deben hacer este estudio? Pues aquellos pacientes que tengan pacientes familiares, que tengan alteraciones vasculares, pues varices en las extremidades inferiores o como plebitis, pacientes con hipertensión arterial o pacientes con alteraciones hematológicas que bioquímicamente les hayan detectado una hiperhomocistinemia o alteraciones en los factores de coagulación. También pacientes que tengan dolor en el pecho o que hayan tenido mis infartos, incluidas, como hemos dicho en el último caso, mujeres que inician el tratamiento con anticonceptivos orales para que puedan saber qué riesgo tienen y elegir un tratamiento u otro, porque hay unos anticonceptivos que se adecúan más o que pueden dar menos riesgo, por lo cual habría que seleccionar mejor el anticonceptivo a administrar. Les hemos traído un caso clínico bastante llamativo y bastante habitual, y bastante habitual. Pues tenemos una mujer de 33 años que tiene varices en las extremidades inferiores, tiene dolor y ha tenido además también abortos de repetición. Como antecedentes familiares, solamente nos destacó que su padre tuvo una embolia pulmonar a los 65 años, pero no antes. Con lo cual, si esta mujer ha ido al ginecólogo antes de que a partir de los 25, 26 o 20 años, este proceso del padre no se había producido, con lo cual ella le hubiera dicho al ginecólogo que no tenía riesgo. Y es un dato que no es verdad, sí que lo tiene. Porque le hicimos el estudio genético y se han encontrado mutaciones en el factor 5 de coagulación y en la metilin. La metilin en homocidosis y el factor 5 de heterocidosis. ¿Qué se le recomienda a esta paciente? Se recomienda tratamiento profiláctico con anticoagulantes en situaciones de riesgo. Por ejemplo, si va a coger un avión durante 8 horas y no va a mover las piernas. Si bien le hace una cirugía durante el tiempo de reposo, si se hace un esguince, siempre que vaya a estar inmovilizado, se debería pinchar heparina, por ejemplo. Por supuesto, evitar el consumo de anticonceptivos orales y luego moverse, no tener una vida sedentaria. El resto de cosas sí que son ya más habituales. Vamos a la tercera parte del seminario a hablar un poco del protocolo de actuación. Este tipo de análisis son muy sencillos porque se hacen con un soporte. normalmente las muestras se toman de células de mucosa oral. Nosotros le decimos al paciente que son células de mucosa oral para que... O sea, le decimos al paciente que son muestras de saliva para que sepa que no le vamos a hacer daño y que sin dolor o pero de todas formas son células de mucosa oral. Es muy importante frotar bien la parte interna del carrillo con el isopo de algodón. Es un algodón estéril que, por supuesto, no hay que tocar con los dedos y lo importante es frotar bien porque son muchas. Necesitamos células. No impregnar el isopo en saliva sino lo que necesitamos son células de descamación de la mucosa. Células muertas que analizamos el ADN para poder hacer el diagnóstico. Una vez tomada la muestra se vuelve a introducir en el tubo protector se pone el nombre y se envía a la monarquía. Así de sencillo. La única precaución que hay que tener en cuenta es que el paciente tiene que tener la boca limpia. Tiene que haber pasado una hora desde que comes o lavar los dientes hasta que se toma la muestra. El paciente tiene que firmar un consentimiento informado donde dice que como todo estudio genético disculpen tiene que firmar un consentimiento informado donde reconoce es básico la información que le vamos a dar y no ha entendido todo lo que le hemos explicado y el médico tiene que rellenar un formulario de solicitud poniendo los datos del paciente los datos de la muestra sus datos y qué análisis necesita además de cómo quiere que le enviamos el resultado. O sea, es un proceso bastante sencillo. El paciente en la consulta del médico se le toma la muestra se le hacen las características antropométricas y se le toma la muestra y se envía al laboratorio y es el laboratorio que una vez que hace el análisis le envía el resultado al facultativo y esto se envía al paciente. Génica nunca trata con los pacientes siempre es vía facultativo porque necesitamos una prescripción médica para poder hacerle análisis y también porque entendemos que la explicación de los resultados siempre las tiene que hacer un facultativo con lo cual es siempre vía facultativo en los dos procesos a la ida y a la vuelta. ¿Por qué es útil el estudio genético para el paciente? Es útil porque conocer la carga genética y poder actuar en consecuencia y con ayuda del médico a cambiar sus hábitos de alimentación y de comportamiento. Es útil porque recibe un tratamiento personalizado e individualizado en función de su carga genética y esto no lo puede recibir de otra manera si no se hace un estudio genético previo. Además está más concienciado de que debe modificar sus hábitos de vida de que no es algo puntual o circunstancial sino es un informe objetivo que le dice que tiene más riesgo que el resto de la población. Además recibe herramientas nuevas para la prevención y es una información muy útil para su familia. Familias de primer grado como padres, hermanos, hijos, nietos a toda su familia puesto que comparten información genética y se pueden prevenir las patologías que todavía que están asociadas pero que todavía no han presentado síntomas pero se tiene la posibilidad de saber si a este paciente le va a pasar. Además de útil para el paciente es un proceso muy útil para el médico porque el médico tiene información suficiente para aplicar un tratamiento personalizado para el paciente que es único y el paciente así lo percibe y lo valora. Además se consiguen pacientes más motivados el paciente tiene una forma tiene más motivos para agarrarse mejor al tratamiento y además el médico tiene una nueva herramienta para conseguir el objetivo de los pacientes muchas metodologías una nueva metodología para casos resistentes a tratamientos convencionales por ejemplo. Además al médico le sirve para estar en la vanguardia de la tecnología analítica le damos herramientas con un gran valor añadido para que pueda aplicar en la consulta diaria además los resultados de los pacientes estos resultados que se consiguen tanto genéticos como clínicos se pueden presentar en congresos o networks o reuniones científicas porque se consideran innovadores en la práctica de rutina con lo cual el médico tiene más posibilidades de dar valor a su consulta y ya una cosa práctica es que una muestra de saliva puede ser tomada en la propia consulta no necesita al paciente venir otro día y se acorta el tiempo en el que se le da un resultado y se acorta el tiempo en el que se puede aplicar un tratamiento en definitiva hacer un estudio genético es muy sencillo es muy fácil porque es una muestra de saliva es sin dolor ahí no es invasiva es muy cómodo porque la muestra se toma la consulta se evita el desplazamiento del paciente es único porque el resultado genético es válido para toda la vida esto es importante este estudio no hay que repetirlo y eso es lo que debemos decir al paciente solamente se realiza una vez es innovador porque es una nueva herramienta es familiar porque los resultados permiten prevenir enfermedades asociadas en familia del paciente y es eficaz principalmente porque permite instaurar un tratamiento personalizado en función del resultado genético estas son las bases científicas que quería comentarles en este seminario como agradecimiento a poder haber escuchado el seminario como reconocimiento a la formación que quieren recibir y que quieren mejorar desde Génica les queremos hacer les queremos devolver esta confianza que nos han prestado y entonces tenemos una oferta para los participantes primero tienen que haber participado en el webinar desde el principio o sea para los que nos han estado yendo desde el principio que han sido todos ustedes además tienen que haber enviado al menos 5 muestras de riesgo cardiovascular en los siguientes 15 días al webinar estamos en verano sabemos que es muy difícil pero yo creo que sé que es posible y lo que les ofrecemos es un cuadro de ADN es un cuadro como el de bueno como el de la imagen no porque es el cuadro digital es simplemente solamente la imagen es una forma muy es es muy sencillo nosotros les enviamos los dos hisopos para que se tome la muestra en la consulta nosotros realizamos una huella genética un papel genético y el resultado se lo damos en formato de cuadro de ADN digital y esa imagen es la que ustedes ya luego plasman en un cuadro en un lienzo como en este caso se trata de un estudio que nosotros podemos ofrecerles como somos un laboratorio de genética pues lo mejor que podemos ofrecer es un perfil genético para el médico que quiera y que pueda disfrutarlo espero que sean todos ustedes y en realidad lo que yo quería contarles era hasta aquí quiero ponerme a su disposición para cualquier duda o pregunta que necesiten tanto mi compañera Clarisa Miel como yo estamos todos dispuestos a ayudarles tanto en las dudas científicas que tengan como las posibles explicaciones clínicas que necesiten los pacientes y si acaso no se lo pueden resolver pues aquí estamos para lo que necesiten estoy leyendo mientras hablo con ustedes entonces eh Adiós.